Realizando el troncal de Red de Gas, que es para más de 120 familias que están radicadas aquí hoy viviendo en el barrio, que tienen la necesidad de la Red de Gas, que sabemos que es esencial para la calidad de vida de las personas. Es una obra que se hace mediante la modalidad de trabajo conjunto con los vecinos, que realizan también su aporte. Como bien sabés, Distrigas es una empresa provincial, una empresa con su compromiso social, y bajo las indicaciones que nos ha dado la gobernadora de dar la respuesta y llegar a los vecinos con este servicio tan esencial que es el gas. Estamos con nuestro plan de trabajo en diferentes barrios, hoy en el barrio Santa Cruz, pero también hemos comenzado obras en el barrio Los Alerses y también en el barrio Forestal. Más allá de esta colaboración con los vecinos, como decías Daniel, también esto tiene que ver con un trabajo por administración, ¿no? Sí, es un trabajo que se realiza a través de Distrigas Obras, una nueva figura que tenemos en la empresa, que nos permite a nosotros trabajar en diferentes puntos de nuestra provincia, así como también se trabaja en Santa Cruz, tenemos otras localidades en las cuales se están realizando obras de extensión de Red de Gas. Daniel, esta obra de este troncal, decías, va a beneficiar a 120 personas, pero a su vez va a permitir continuar con otras obras para ir expandiéndose. Sí, vos aquí tenés, en el barrio, tenés un potencial de más de 900 familias. Hoy estamos hablando de 120 familias radicadas, pero en forma directa hasta este troncal está beneficiando más de 600 lotes. También tengamos en cuenta que tenemos pegado aquí, en proximidad, lo que es el barrio Idú, hasta que el mismo troncal también está llegando a esas zonas. ¡Gracias!